Música Muy bien, te estoy mejor que a mi Venga, boltereta Uy, bien Ahora somos tres y yo tengo que decidir con el chismo, que yo, ni, hoy, no Vosotros es bien, nosotros es bien Música Uff 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 Ahora es que lo hará Ya 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 está Ya está Ya está Ya está